Tres pesos por cincuenta no, es mucho. Para la gente que tiene, sí, es barato todo, pero la humilde gente humilde que realmente no tiene, y tiene varios chicos en la escuela, entre ir y boleto son seis pesos, y esos seis pesos todos los meses, todos los días, tenemos que trabajar, tenemos que pagar boletos, y no, la verdad que no. ¿Usted es una usuaria asidua del colectivo? Sí, sí. Sí, sin duda afecta la economía de las personas. Claro, yo veo de todas las personas que no pueden, que no tienen, solo que el sueldo que uno gana no es como para decir, bueno, sí podemos, o comemos o viajamos, cualquiera de las cosas, si viajamos no comemos, y si comemos no viajamos, y bueno, ahí estamos. Es mucho para nosotros, tres pesos con cincuenta. Actualmente, ¿cuánto están pagando? Dos pesos. ¿Usted es una usuaria asidua del servicio? Sí, siempre viajo al colectivo. ¿Todos los días? No, yo, bueno, no soy, no, soy de viajar tanto en el colectivo, pero siempre vengo en el colectivo cuando tengo que hacer diligencia. Es un presupuesto, sin duda. Claro, sí, más que ahora comienzan las clases. ¿Los chicos van a la escuela en colectivo? Sí, sí. Ahora también pretenden aumentarlo a dos pesos con cincuenta, esto sin duda genera cierta incertidumbre. Sí, porque a veces uno no tiene para darle a los chicos para viajar todos los días a la escuela. Para ustedes, digamos, el incremento de precios es excesivo. Y sí, a nosotros sí. No, no estoy de acuerdo con el incremento, sí. Yo vivo trabajando y una, que el servicio no es bueno, los colectivos siempre están sucios. Ahora en verano se se olvidan, sí, los chicos no van a la escuela y nosotros. O sea, los que trabajamos, a la mañana es una hora. Si no saliste a esa hora, ya, olvídate del colectivo. ¿Es un presupuesto el manejarse en colectivo? Sí, mañana, tarde, noche, por ahí quiere salir a algún lado. No, es de terror. ¿Te parece excesivo el incremento que pretenden aumentar? Sí, la verdad que sí, mucho. Todos los días significa también que los alumnos muchas veces se van a perjudicar con esta medida, ¿no? Claro, los chicos más que nada. Ahora, las familias que tienen más de dos o tres hijos, es todo un presupuesto. Mandarlos a la escuela, la inscripción, el boleto, todo. Sobre las condiciones del servicio, ¿cómo lo califican ustedes? No, la verdad es que, yo digo, sí, acá en Catamarca es la tierra todo el tiempo, pero hay colectivos que la verdad dan pena. Te subís la mugre, te voltea.